Agrupación Musical Venezolán Power presenta Arroba Sayuri participando en High Open Mic Semana 135 con la canción Mansa para un pueblo bravo de Ali I y esto lo dedico a todos los pueblos del mundo que están viviendo bajo un régimen dictatorial que a veces es cívico, que a veces es militar, que a veces es declarado y a veces es solapado, disimulado, pero en todas partes del mundo donde el pueblo pase hambre, entre los gobernantes están bien nutridos seguramente ahí está imperando una dictadura lo dedico a todos estos pueblos que están sufriendo y les digo que la historia nos dice que esos regímenes siempre caen a veces tardan meses, años, quizás generaciones, pero siempre terminan por caer El lagrimear de las fumaraguas está cubriendo toda mi tierra pide la vida y le damos un siglo pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa mi mansa tierra yo sé que un día tuviste sueño no viste un río cuando me queño más tu esperanza se me alentaba con la llegada de Ben Cabal huellas cansadas tienen tus pasos y aunque el río se vea muy mazo un poquito a poco se enfrenta al mar huelga tu canto de tu piel llena de gritos el carbonar que hice meruco se haya en el cerro y un canto un razo para cantar que hice meruco se haya en el cerro y ya la gente empezó a sembrar a veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que es el mar la sangre joven y el sueño viejo pero dejando de ser fe que esa esperanza será verdad sol colorado viento del este se abren los brazos del gran durmiente que al chivo mazo siempre lo arrea y eso no pasa que el chivo mazo siempre lo arrea y eso no pasa se desmontarás vuelve a tu canto que el pueblo mazo ya desmontarás vuelve a tu canto de tu mundial llena de gritos el carbonar los zapamates ya se vistieron como en cuaresma los nazarenos dulce mequilla la de mi pueblo ya la segunda le he estado riendo a mi pueblo mazo mi mazo pueblo vuelve a tu canto de tu piel llena de gritos el gato que ese meruco salga en el cerro llena de gritos para cantar que ese meruco salga en el cerro y ya la gente empezó a sembrar vuelve a tu canto de tu piel que el pueblo mazo ya desmontarás vuelve a tu canto de tu piel que el pueblo mazo ya desmontarás vuelve a tu canto de tu piel y ya desmontarás que el pueblo mazo se va a tu canto va a tu canto de tu piel